¿De qué se trata esta charla? Esta charla se trata de entender algunas nociones básicas de lo que nosotros conocemos como energía nuclear. Entonces, lo primero es darnos cuenta que la energía nuclear es esencialmente lo que mueve a este planeta. Toda la energía que nosotros utilizamos, o que podríamos llegar a utilizar, es esencialmente energía nuclear. La única cosa que no está movida por energía nuclear originalmente es la marea, que está movida por la luna. Pero el resto, lo que uno llama la lava de los volcanes, producida porque hay reacción nuclear en el centro de la Tierra, y el viento, la fotosíntesis, todo eso se debe a que hay reacciones nucleares en el Sol. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de energía nuclear, es probablemente la energía más natural que tiene el planeta Tierra. Y la otra cosa importante es que tenemos que entender que haberla dominado, porque esencialmente lo que nosotros vemos en el Sol es una explosión, haberla dominado y haberla logrado tener aquí en la Tierra, manejada dentro de ciertos parámetros de seguridad, también es probablemente uno de los logros tecnológicos más importantes del siglo XX. El problema que tiene la energía nuclear es utilizarla de una forma segura en la Tierra, esencialmente cómo manejarla. Y es porque esencialmente nosotros tenemos esta imagen. Esto es una imagen de un desastre nuclear, esencialmente Chernobyl, para que ustedes no lo ven. Y lo que es peor es que la energía nuclear tiene mala fama porque tiene un hermano oscuro, que son las armas nucleares. Esencialmente este es el enemigo del planeta. Entonces, ¿por qué tenemos que utilizarla o por qué es posible tener que utilizarla? Esencialmente porque nosotros, esta es una de las pocas energías no convencionales que permite combatir el efecto invernadero de una forma directa y que sea manejable en términos de la sociedad actual. Existen muchas ideas en términos de energías no renovables como el viento, pero esencialmente son impracticables en el corto plazo. Esta es la energía que tenemos en este momento a nuestra disposición, digamos cuando digo corto plazo me refiero de aquí a 15 años, 20 años más, para que el planeta siga evolucionando y que en lugar de haber inmensas cantidades de CO2 liberado a la atmósfera, sean reemplazadas por esto. Ahora, esencialmente eso es lo que viene después. Esta es una energía eficiente, o sea, es fácil implementarla en las condiciones actuales y es difícil implementar las otras energías no convencionales en la actualidad. Se están progresando y probablemente es el futuro también. Ahora, también es una energía altamente regulada, es decir, no es fácil poder producir energía nuclear, energía eléctrica utilizando centrales nucleares. Bueno, esencialmente, ahora para poder dar una idea de qué es lo que uno entiende por energía nuclear, ¿cómo funciona una planta nuclear? Una planta nuclear no es otra cosa que una tetera gigante, donde uno calienta agua, en esta oportunidad con neutrones, y esencialmente uno a servir agua, esa agua lo que hace es mover una turbina, y esta turbina genera electricidad. Es esencialmente el mismo que el dínamo que uno utiliza para encender la lucecita en la bicicleta en la noche. La idea es ahora hacerlo en gran escala, y es por eso que acá el tamaño realmente importa. Si ustedes ven, eso es el núcleo de una central nuclear. Se fijan que está llevado por dos camiones, esencialmente es un tamaño grande, no es un elemento pequeño. Parece cientos de toneladas. Ahora, si uno lo compara con una central nuclear, se van a dar cuenta que esencialmente es pequeñito, porque lo que está ahí expresado en la transparencia son las áreas de seguridad de una planta nuclear. Esencialmente, una planta nuclear, todos conocen, está este conito que bota vapor, pero más allá de eso, hay todas unas medidas de seguridad para poder llegar al conito. Hay tres o cuatro líneas de seguridad previamente. Y finalmente, por acuerdo de la Sociedad Internacional de Energía Nuclear, esencialmente este tipo de cosas tienen que ser resguardadas por ejército y no policía. Esencialmente estos son lugares armados. La misma razón por la cual, ustedes recordarán, que hay soldados en la Comisión de Energía Nuclear, tanto en la Reina como a la salida de Santiago. ¿Y por qué? Porque esencialmente uno tiene un acuerdo internacional para eso. No es porque el ejército sea particularmente benevolente y quiera proteger instalaciones, o que haya seguridad nacional de por medio. Es solamente un acuerdo internacional, que no tiene mayor relevancia. Bueno, entonces, ¿pero qué es la energía nuclear? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que produce el hervir esta agua para mover las turbinas? Y no hay otra cosa que procesos en los cuales se crean o se destruyen átomos, dependiendo de lo que uno llama, dependiendo del tipo de procesos. Esencialmente hay dos. Uno se llama fisión y el otro se llama fusión. Fisión tiene relación con romper cosas, y fusión tiene que ver con juntar cosas. Cuando uno fusiona átomos, lo que está ocurriendo es que un átomo se parte en dos. Y cuando uno fusiona átomos, es que esencialmente uno tiene dos átomos más ligeros, los pega, y al pegarlos se genera energía y un átomo también más pesado. Entonces, actualmente toda la energía nuclear que nosotros conocemos en el mundo es energía de fisión. Esencialmente, este proceso donde tenemos un átomo gordo, que se le arroja a un neutrón, ese neutrón hace que el átomo explote, se separa en dos pedazos, y a su vez libera más neutrones que podrían impactar nuevos átomos más. Esto se llama reacción en cadena, es decir, uno arroja uno y obtiene varios neutrones más, estos neutrones pueden interactuar con otros átomos y volver a apreciar el proceso, y entonces es un proceso que va escalando y creciendo y creciendo y creciendo. Si uno lo hace crecer indiscriminadamente y no hace nada por detener los neutrones, o las distancias son lo suficientemente pequeñas como para que los neutrones impacten con otros núcleos, el resultado es una explosión nuclear. Esto no se puede producir en una planta nuclear porque están las medidas de seguridad de por medio y además porque la densidad no es lo suficientemente grande, es decir, uno tiene que acercar las cosas para que se produzca la reacción, esencialmente. En una planta nuclear uno no podría tener nunca una explosión nuclear, que ese es probablemente el primer temor que tiene la gente, que una planta nuclear explote con un hongo radioactivo y eso no ocurre jamás. Ahora, sí hay que enfrentar los desastres. Esta es una foto de Fukushima donde vemos que hubo un daño producto a la planta y ese daño produjo que material radioactivo se escapara del núcleo donde se estaba generando y se produjo expulsión de material radioactivo hacia el exterior y esto contaminó la sección. Ahora, lo que se contaminó es una pequeña área, los materiales que fueron expulsados tampoco son materiales que tengan una vida media demasiado larga, es decir, esencialmente el material fusionable que es uranio no escapó del sector, sino que escaparon materiales que su vida media es menor, entonces el daño es un daño de semana y de hecho en las últimas semanas la gente ya estaba volviendo a vivir en las partes que vivía antes. Bueno, pero el proceso que tenemos en la actualidad tiene un defecto y el defecto estructural que tiene la energía nuclear actual es este. El proceso actual genera desechos, es decir, lo que queda ahí después de la reacción, después de extraer la energía, es esencialmente una basura que sigue estando en términos nucleares radiactiva, es una basura caliente. Y por lo tanto, hay que cuidar eso. Y por ahora lo que se hace, lamentablemente no es otra cosa que guardar esos desechos. Es decir, son desechos radiactivos, todavía tienen mucha energía, si uno se acerca a eso se podría morir, pero lo más importante, y por cuál es el problema real que tienen estos desechos, porque si fuera basura común y corriente uno debería que se perdiera y se reciclara a sí mismo, pero el problema de estos desechos es que son peligrosos para el ser humano más o menos 100.000 años. Es decir, son peligrosos para el ser humano 10 veces la cantidad de tiempo que lleva la cultura humana sobre la Tierra. Entonces, guardarlos no es la solución, porque esencialmente nosotros no tenemos en la actualidad ningún recuerdo de cómo eran señales de peligro hace 10.000 años atrás. Es decir, si alguien en sumerio escribe peligro, nadie en la actualidad, salvo tal vez algún par de eruditos en el mundo así perdidos, son capaces de leer una señal de peligro. O sea, difícilmente si nosotros a esto lo guardamos en una bodega que dice peligro, en 100.000 años más alguien va a poder reconocer que ahí estaba la palabra peligro. Eso es parte de los misterios, o sea, guardar algo en 100.000 años es una ridiculez. Aparte, guardarlos no se guardan en cualquier lugar, hay que guardarlos en lugares, por ejemplo, como eso que es la montaña Yucca, que está en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y son varios kilómetros hacia abajo, dentro de una mina, que se están guardando las cosas. Esencialmente eso es muy costoso y aumenta el costo de la energía nuclear que uno tiene en los reactores. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Y estos son los procesos que la gente está investigando en la actualidad, que son esencialmente, ya que estos desechos son peligrosos, hacer algo extraño, que es extraerles aún más energía, pasarlo a una segunda vez por un reactor, y esta vez lograr extraer toda la energía que tienen, y dejarlos con una vida media de alrededor de 100 años, lo que podría llegar a ser peligroso para el ser humano. Ahora, 100 años ya es un tiempo razonable. Esencialmente los idiomas a 100 años atrás eran exactamente lo mismo que ahora, y eso permitiría solucionar en parte el problema de los desechos, y además generaría aún más energía con estos materiales. Pero, como yo lo dije anteriormente, tal vez es necesario darle una segunda vuelta a la energía nuclear, y tratar de buscar la otra solución nuclear que mencioné. ¿Se acuerdan que hay un proceso que se llama fisión? Hay uno que se llama fusión. Y probablemente, de lograrse utilizar la fusión para generar energía eléctrica, tendríamos un problema, porque ahí no hay desecho, esencialmente. Y la fusión es el proceso inverso al anterior. Ahora, si esto se hace con átomos livianos, es decir, no pesca hidrógeno, que es lo más abundante del universo. Esencialmente, uno pesca el agua de mar que tenemos en la Tierra, y con eso podría generar millones y millones de años de electricidad, si es que lográramos dominar este proceso de la fusión. Esta energía es la energía que alimenta al universo. El Sol, toda la radiación que nosotros recibimos del Sol, viene de procesos de fusión. Y el único problema que tenemos es que nunca lo hemos logrado hacer fusión en forma consistente para generar energía en la Tierra. Esencialmente es un proceso difícil, porque requiere manipular una sustancia, un estado de la materia que se llama plasma. Y el plasma tiene propiedades que lo hacen altamente inestable, entonces es difícil generarlo, y a su vez es difícil mantenerlo en un estado de generación nuclear. El Sol lo hace porque está atraído su campo gravitacional, comprime el sistema hacia adentro. Pero acá, nosotros no tenemos un campo gravitacional muy fuerte en ese hilito de plasma que se forma, y por lo tanto no tenemos cómo mantener el plasma quedándose atrapado en sí mismo. Y el plasma lo que hace es tratar de desarmarse. Y por lo tanto, solo se ha logrado por milisegundos, de hecho ahí hay un error, no debería ser segundos, es decir, milisegundos, tener una reacción nuclear generadora de energía. Y la instalación para lograrlo son instalaciones multimillonarias. Los franceses recién están tratando de investigar en este proceso, en una colaboración internacional enorme, varias veces magnitud de inversión superior a todos los telescopios que se están construyendo en Chile, y esencialmente la esperanza es por eso, que si lográramos dominar esto, habremos logrado dominar esencialmente una forma de energía muy limpia, muy barata, y con potenciales de reemplazar todo lo que nosotros tenemos en la actualidad de combustibles fósiles varias veces. Bueno, y para terminar, y utilizando una frase que dijo St. Francis Bacon hace mucho tiempo atrás, todo lo que tiene que ver con generación de energía, no solo energía nuclear, sino que energía en general tiene que ver con conocer de lo que estamos hablando. Esencialmente, resumido en la frase que el conocimiento es poder. Bueno, con eso los dejo.